Vengan todos a las fiestas que esto ha comenzado, agarran su pareja y no lo piensen más Vengan todos a las fiestas que esto ha comenzado, agarran su pareja y no lo piensen más Este ritmo que le traigo es el ritmo calado, vamos todos a movernos como el alacrán Este ritmo que le traigo es el ritmo calado, vamos todos a movernos como el alacrán Y moviendo la colita pa' arriba y pa' un lado, como se mueve el alacrán Ahora es fácil pa' adelante si no estás cansado, como se mueve el alacrán Y darte una vuelta entera bailando de lado, como se mueve el alacrán Ahora síguele bailando como te he enseñado ¿Cómo se mueve el alacrán? El alacrán, el alacrán Vengan todos a las fiestas que esto ha comenzado, agarran su pareja y no lo piensen más Vengan todos a las fiestas que esto ha comenzado, agarran su pareja y no lo piensen más Este ritmo que le traigo es el ritmo calado, vamos todos a movernos como el alacrán Este ritmo que le traigo es el ritmo calado, vamos todos a movernos como el alacrán Y moviendo la colita pa' arriba y pa' un lado, como se mueve el alacrán Ahora es fácil pa' adelante si no estás cansado, como se mueve el alacrán Y darte una vuelta entera bailando de lado, como se mueve el alacrán Ahora síguele bailando como te he enseñado ¿Cómo se mueve el alacrán? El alacrán, el alacrán Como se mueve el alacrán, el alacrán, el alacrán El alacrán, el alacrán El alacrán, el alacrán, el alacrán